Ya se secó el arbolito En donde tú me esperabas El manantial cristalino Se le secaron sus aguas Ya no escucho aquellas aves Que alegraban mis mañanas Hoy me encuentro solo y triste Sin ilusiones de nada Desde el día en que tú te fuiste Se quedó sola a mi casa Las aves también se fueron volando Por la sabana Solamente un viejo nido Reposa sobre una rama Desde el día en que tú te fuiste Se quedó sola a mi casa Las aves también se fueron volando Por la sabana Solamente un viejo nido Reposa sobre una rama Música 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 Desde el día en que tú te fuiste se quedó sola mi casa Las aves también se fueron volando por la sabana Solamente un viejo nido reposa sobre una rama